y nosotros suponemos que si eso se hace, cuando juega el monumento y su persona, las aguas se desplazan, de lo que es triste, señoría, sin agua, y por lo que es el que nuestros ciudadanos lleven a recuerdo entre situaciones de la cruz o de falta de acceso a la humanidad. La República Dominicana tiene toda la sorpresa para decidir que el fin que supone la conclusión de ese canal. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, llevando a su voto para decidir que la conclusión de ese canal representa una amenaza a la nueva soberanía nacional y a la nueva independidad territorial. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, el 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 pueblo, el